Todo lo que dije, no me importa cuando Me mira con esa maldad No sé que a mí no me asusta Puedo ser injusta Si vos me venís a buscar Sabes que no Me sometí a la tentación Nadie más Es el que yo Sienta esta química tensión Sexual En el disco, quiero tomar disco Cateando en el disco Dame en el disco Dame en el disco Tú eres mejor tan así Que eres fanático Bájame en la pista de una decor Me estás perriando el corazón Baila no te parece un delito Juntos no podíamos conmigo Cometemos una, yo, yo, yo Y si no se te hagan Tengo que la paz Déjenme las cosas A esta vida de crimen yo me someto Es un gato en mi te lo prometo Cierto, tú me nacamos lo en secreto Flapemos la rodilla en el cemento En el disco Quiero tomar disco Yes Cateando en el disco Yes Dame en el disco Yes Déjame en el disco Yes Tú te hagan Dime en el disco Y tú eres fanático Bájame en la pista de una decor Me estás perriando el corazón Baila no te parece un delito Juntos no podíamos conmigo Cometemos una, yo, yo, yo Y si no se te hagan Cometemos una, yo, 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 yo Y si soy presa de esta mala decisión Con ganas bajo el corazón No, puedo llamas y jurarlo Ahora somos una asesina de la razón Yo, 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 yo Me quedaría hasta que vos no Voy a llamar a soltar en mi Yeah En el disco Quiero tomar disco Yes Cateando en el disco Yes Dime en el disco Yes Dame en el disco Yes Tú te hagan Dime en el disco Y tú eres fanático Bájame en la pista de una decor Me estás perriando el corazón Baila no te parece un delito 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 Baila no, baila no, baila no, baila no Baila no te parece un delito Baila no, baila no, baila no, baila no Gracias por ver el video.